Perú, peor que Ecuador, asaltan nidos y colegios, wow, eso está muy fuerte, este video viene gracias a Tío Liberar, dejen su like en su canal, dejen su like en este video, vamos a ver el video y luego la UIS y yo entramos en contexto como siempre, ya tu chave, vamos allá. No salgas de tu casa, no vayas a fiestas, no llames a la policía, no confíes en nadie, el estado de emergencia fracasó y el Perú se hunde en la peor ola delictiva de su historia, estas imágenes captaron una balacera en una discoteca de San Martín de Porres, y en otro concierto se desató una balacera, causando la huida desesperada de los asistentes, en Lima ya no puedes salir seguro a ninguna parte, en el mismo distrito unos miserables entraron a un restaurante y amenazaron a un niño de solo dos años, para que los comensales entregaran sus pertenencias, mientras que en San Juan de Lurigancho, un delincuente armado ingresó a un jardín, y a plena luz del día, asaltó a tres profesoras y una madre de familia, los criminales no respetan ni a las madres, ni a los niños, ni a los bebés, en San Juan de Lurigancho, una mujer venezolana intentó secuestrar a un niño de apenas un año de edad, sabe Dios con qué fines perversos, no dejen a sus niños solos, pues ya no existe ningún lugar seguro, por ejemplo, este asalto tuvo lugar dentro de una estación del Metropolitano, y a solo cuatro cuadras de la comisaría, por temor a las represalias la gente ya ni se mete, y solo pueden contemplar como su ciudad está siendo tomada por el AMPA, es tanta la inseguridad que somos prisioneros en nuestras propias casas, en Villamaría del Triunfo unos sujetos entraron a plena luz del día a asaltar un banco, y en otra entidad bancaria un hombre fue asaltado tras haber retirado su dinero, pero ¿quién les avisó a los delincuentes? El soplo solo pudo provenir del mismo banco, y es que es sabido que las bandas venezolanas han infiltrado gente en todas las entidades, la delincuencia no respeta ni los mercados ni los terminales de buses, estos pasajeros fueron asaltados justo antes de viajar, Una banda completa ingresó al terminal de yerbateros para llevarse todos los equipajes, ni los centros comerciales se salvan, en Trujillo la gente desesperada trata de esconderse, mientras dos bandas criminales se agarran a balazos en pleno centro comercial, Todo el Perú se desangra, ahora inclusive los gimnasios son atacados por delincuentes, Estas muchachas fueron asaltadas en medio de su práctica de baile, inmediatamente se tiraron al piso, y entregaron sus pertenencias, porque saben que aquel que se resiste es liquidado, Como prueba lo ha acontecido en Nazca, donde todos los integrantes de una familia fueron hallados sin vida dentro de su vivienda, Como resultado la población está indignada, la cólera es tanta que este chofer estuvo a punto de atropellar al criminal que minutos antes intentó robarle, Pero lamentablemente falló, lo peor es que no hay estrategia a la vista, hasta el hijo de la presidenta es víctima de robo, Si eso le pasa a una persona que anda con seguridad las 24 horas del día, ¿qué nos espera a nosotros? Mientras tanto, el presidente del INPE señala que estamos muy lejos de ser Ecuador, Pero tiene razón, no estamos en la misma situación, en el Perú estamos peor que Ecuador, porque allá la policía combate el crimen, Mientras que aquí los policías son los principales cómplices de Lampa, En Magdalena tres delincuentes fueron capturados tras asaltar una joyería, Y uno de los asaltantes resultó ser nada menos que un policía, Podredumbre total, En Mollobamba un efectivo tira al piso el DNI de este hombre con total desprecio, Y en el mismísimo centro de Lima encontraron a 15 policías completamente borrachos dentro de la comisaría, Celebrando con latas de cerveza, Esto es cosa de todos los días, En Surquillo dos policías fueron detenidos por secuestro y robo, Ya no se puede confiar en la policía, Los efectivos son un engranaje más de las bandas criminales, La decepción y el desaliento entre la población son absolutos, Y recomiendan que ante un crimen deben alejarse de los policías, Grabarlos y de ninguna manera confiar en ellos, O de frente colaborarles, A eso hemos llegado, Los policías más se dedican a grabar tiktoks a todo volumen en los patrulleros, Incluso realizan transmisiones y duelos en vivo, Esto ya es demasiado, La inseguridad en su peor momento, Y la policía más preocupada de ganar seguidores en sus redes sociales, Los peruanos están desamparados, ¿Crees que estamos viviendo una situación similar a Ecuador? ¿Y que debe salir el ejército? Escríbelo en los comentarios. Oye, Meugui, súper preocupante este video que yo acabo de ver, Y la verdad que yo estoy de acuerdo con lo que dice Tío Liberar, Que quizás no se ve que haya tanta delincuencia en el Perú, Pero sí está lleno de delincuentes. Otra cosa que iba a decir era, Que hay mucha gente que decía, Que Estados Unidos era un problema vivir ahí, Porque cualquiera podía comprar un arma de fuego, Cualquier persona. Si le sacabas licencia una vez que la compraba. Pero viendo estas cosas, Que la policía está involucrada, Que ya no se puede confiar en nadie, Que hasta un policía ha secuestrado a una niña, Yo lo que digo es que, Ya uno tiene que defenderse uno, Entonces como en Estados Unidos, Que la gente se defiende, Por eso es que la gente compra tantas armas. Claro, y las mujeres andan con gas pimienta, O con paralaises y esas cosas. Entonces yo le digo al gobierno peruano, ¿Y qué es lo que quieren? Que nos empezamos a defender entonces nosotros mismos, Que nosotros compremos... No, lo peor es que si tú te defiendes, Como en el caso de un muchacho, Que bueno, luego tuvo un accidente peor, Pero hace años atrás hubo un muchacho, Que se defendió, E incluso, bueno, Terminó acabando con la vida del delincuente. Este... Y a él lo metieron a juicio y todo, O sea, lo trataron como que él hizo un asesinato, O sea, ni siquiera le tomaron en cuenta lo de defensa personal. A lo que yo voy, bueno, a lo que vamos, A esto es a lo que yo me refería, Cuando yo dije que la presidenta tenía que dejar de repartir caramelos, Y ponerse a trabajar. Era este tipo de cosas. O sea, tú no puedes ir a ser parte de una festividad, Por más que sea importante para el departamento en el que tú estás en ese momento como presidenta, Si no, tú tienes que sentarte y ponerte a trabajar, Porque hasta su propio hijo, Teniendo seguridad, y esa seguridad portando armas, Lo han asaltado. Increíble, yo estoy sorprendido con eso. Entonces, ¿Qué cosa está esperando la presidenta? Tiene que seguir honrando todas las fiestas, O todo lo que haya. No es que eso no sea importante para nuestro país, Pero ella tiene un sueldo. Sea como sea por el motivo que ella llegó al poder, Sea cual sea el motivo, Ya en ese momento ya no es un momento en discusión. Ella es la presidenta, Ella tiene que asumir su responsabilidad, Y ella tiene que actuar como corresponde. Por igual tiene que actuar el ministro del interior, Por igual tiene que actuar el presidente del INPE, Por igual debería de actuar la policía. Pero lamentablemente lo que está pasando en este país, Es que el policía trabaja con el ratero. El ratero, el delincuente, El extorsionador, O sea, trabaja coludido con el que está dentro del banco. Uy, que yo estoy sorprendido. Yo te voy a contar algo. Por tanta policía que está metida en esto. Yo te voy a contar algo. No le voy a decir de dónde, No voy a decir en qué entidad bancaria, Pero hay un señor que trabaja en la puerta del banco, ¿Verdad? Casi siempre son de empresas de seguridad, Pero casi siempre algunos duran una cantidad de tiempo cuidando un banco. Entonces, en algún momento yo iba, ¿No? Y acompañaba, todo normal. Y un día el señor agarró y me dijo, Señorita, le doy un consejo por el aprecio que le tengo y le tenía a su papá. No venga más a este banco. Ya van dos veces que han pasteado a gente de aquí y los han asaltado en el óvalo. Claro, lo mandan a... Ya no. Lo mandan a hacer desde el mismo banco. Ya no. Y sorprendentemente, como al mes que yo fui, Habían cambiado a todo el personal. Claro. Habían cambiado todo el personal de ahí adentro. Está sucediendo muchísimo eso. Y eso quiere decir que uno de los que trabaja ahí como cajero, O alguno de los que trabaja ahí en el banco, Es el que pasa el dato de lo que hace la gente afuera. Entonces, para que tengan... O te pasteen. Es más, nosotros hemos estado caminando tú, yo y mi mamá, Cuando hemos visto cómo se ha metido una moto en contra completamente. Dos chicos. Ajá. Y se han dirigido específicamente a una camioneta Que tenían las lunas arriba. No se han dirigido a ningún otro vehículo que tenía lunas abajo Que podían tener el celular en la mano. No. Fueron específicamente a un carro. Y a eso lo mandaron. O sea, ahí. No se dirigieron a nadie más. Mira, no se acercaron a nosotros que estábamos caminando. No se acercaron a un montón de gente que estaba ahí. No se acercaron ni siquiera a la gente que estaba saliendo del banco. Claro. Que estaba ahí mismo. No, se acercaron específicamente a esa camioneta. A lo que yo voy es que no hay un plan. Ni siquiera tenemos un plan de contingencia que el gobierno haya planteado. No sé qué están esperando para que los militares salgan. Cuando fue el tiempo de la pandemia, incluso los militares salieron. Y claro. Entonces, yo considero que no es algo malo que los militares salgan. El tío liberal pregunta que si uno está de acuerdo con que salgan los militares. Yo sí también. Yo pienso hace rato que aquí debería haber toque de queda. O sea, hay en distintos lugares ya. El estado de emergencia que supuestamente que declararon, que supuestamente declararon para determinados lugares. No sirvió de nada porque las cosas simplemente han ido empeorando. Lo que dijeron de que iban a sacar a todos los indocumentados también quedó en nada. No hicieron nada. Incluso tú mismo puedes dar testimonio que lo que pasó fue que cuando se hizo nosotros una video reacción de este contenido que fue noticia porque fue el gobierno quien lo anunció. Lo único que sucedió fue que tanto tú como yo empezamos a recibir un montón de amenazas de esta gente en nuestras redes sociales privadas. Todo el tiempo. O sea, poco más y ya no sé qué cosa querían. No hicieron nada y encima son descarados porque lo hacen con alevosí y ventaja, como diría Mabulsa. Lo hacen con premeditación, alevosí y ventaja. Porque ya se dieron cuenta que el gobierno parece la mamá que te amenaza, pero no hace nada. Se dan cuenta de lo vulnerable que es nuestro país en este momento con el gobierno que tenemos. Ahora salgan todos los que son simpatizantes del partido político, el que pertenece a la presidenta y acabenme diciendo que tengo que respetar a la presidenta del país. Yo no le quito respeto. Yo simplemente como peruana que tributa pido que trabaje. Con respecto a esto de lo policía que acaba de mencionar el tío liberal, de que hay mucho policía corrupto y de que en realidad no son dos o tres, son muchísimos. Es como que hay una banda dentro de la policía. Me parece increíble porque hace muchísimo tiempo cuando yo llegué al país, la policía era muy correcta en Perú, incluso la policía no te faltaba el respeto cuando te paraba en un vehículo o algo. Siempre te hablaban con educación. Mira ahora cómo ha cambiado el tiempo, cómo le lanzaron el el DNI a ese muchacho así como que si fuera cualquier cosa. Entonces yo estoy viendo que hay algo que se está saliendo de control en el país y con eso de Ecuador, de que él dice que Perú está peor que Ecuador. Quizás no sea así, pero tampoco deja de tener razón lo que dice el tío liberal, porque hay muchas personas que trabajan, llegan a su casa cansado y no ven tanta noticia. ¿Sabes, Ugi? Y de verdad, si usted se pone a ver cada canal de noticia, todos los noticieros, hay muchas cosas que están pasando, Ugi, de atracos, de un montón de cosas en cada rincón de Perú. O sea que la situación sí está difícil. Cuando tú estás caminando muchas veces en la calle y te asaltan así, que te arranchan las cosas o te amenazan con un puñal o tienen un revólver, muchas veces a dos cuadras hay un policía de tránsito parado. Claro, claro. Y lo que hacen es que se voltean a mirar para el otro lado. Yo no quiero en realidad decir que son todos los policías que son corruptos, no son todos que son así. No, hay muchos que sí trabajan. Pero me sorprende mirando este video que, de hecho, según lo que tengo entendido por Haití o liberal, lo video que hace es con mucha precaución y con mucha información de gente que él conoce. Dentro de los ministerios. Sí, el tipo no es un loco. Ese brother es un tipo estudiado y todo lo que sale en su video es algo real. O sea que lo que él dice de los policías sí le creo, pero hay que dejar una puerta abierta. No dejar una puerta abierta, hay que ser honesto y decir no son todos los policías que son así, pero me sorprende que haya tantos ahorita que se presten para estas cosas. Yo pienso que ya lo encuentran más ellos como un negocio. Yo pienso que eso es como un subtrabajo del trabajo que ellos tienen. Ellos son delincuentes vestidos de policía. ¿Tú sientes eso? Yo lo siento. Emma, discúlpame, el otro día que secuestraron a... Yo comenté en el video anterior que hubo un empresario que trabajaba con Oro que fue que lo secuestraron y bueno, terminó siendo asesinado porque no pudieron pagar el rescate. La idea es que a este señor le pasa este secuestro, pero la banda estaba vestida de policía. O sea, lo intervienen, teniendo a este señor seguridad, lo intervienen como si fueran policías y eran delincuentes. Sí, eso pasa mucho. Y lo secuestraron. Que se viten de policía para secuestrar, para robar. Ya esto es una... Tienen una logística de operación. Y en este caso la policía trabajó para poder encontrar una solución. Lamentablemente, bueno, ya se sabe que cuando se trata con delincuentes nada es 100% seguro. Tú puedes incluso cumplir con el rescate y no quiere decir que te van a devolver al familiar. Claro, mira, Ugi, para cerrar así rápido, ¿qué idea o qué tú le recomiendas al gobierno para que pueda contrarrestar y bregar con esto de la delincuencia? Bueno, si te digo que recomiendo, me van a decir quién soy yo para recomendar. Solamente mi idea como ser humano... No, pero ahora mi idea así como ser humano, o sea... Lo que yo creo como ser humano es que el ejército debería de salir, que deberían de crear una comisión para que haga una investigación exhaustiva dentro de la policía y empiecen a desbaratar esa organización. Hace rato ya. Esa entidad que es la policía, que nosotros deberíamos de sentirnos seguros, que lamentablemente no son todos, pero son la mayoría, ya no funciona como un resguardo ni una seguridad para la población. No funciona de esa manera. Entonces podrían hacer una especie de purga dentro de la policía, empezar a ponerles sanciones fuertes y bueno, y retirarlos, darles de baja. A los que empiezan de baja, de baja, de baja, de baja. A limpiar la corrupción. Hay que tendrían que limpiarlo, pero para poder limpiar la corrupción dentro de la policía tendría que salir la corrupción del gobierno. Es un trabajo fuerte, pero se puede lograr. Pero para eso tendría que entrar un presidente que se ponga bien el pantalón, sea hombre o sea mujer, independientemente, pero que tengan un plan de trabajo de gobierno donde estén dispuestos a purgar, donde estén dispuestos a no ganar ellos, sino que gane el país. Bueno, lo que necesitamos es un bukele, ¿ya? Eso es lo que necesitamos. Y bueno, para finalizar mi opinión rápido sobre esto que quería decir que se me olvidó es a todos esos padres que vean este video, que le tengan amor a la familia, a sus hijos. Cuídenlo, porque yo siempre le digo a la Ugi, Ugi, a Brianna, que tiene 12 años, mijita, no me gusta dejarla salir sola, porque están pasando demasiadas cosas. Ahí lo dijeron en el video. Muchos secuestros, muchos secuestros. Ellos entran a los nidos, que eso me pareció fatal, porque te digo algo, los ladrones hace muchísimo tiempo tenían códigos y ahora lo están violando. Ni anciano, ni niño, ni mujer embarazada. Ellos entran a hacer su fechoría hasta los nidos y eso es algo que de verdad es pero fatal. Entonces, mi opinión es, cuiden ustedes mismos a su familia, a sus hijos, no lo dejen salir, ni siquiera ahí a la puerta, porque en un segundo se lo pueden llevar. Entonces nada, mi gente, dejen ahí los comentarios cuál es su opinión. De verdad que de parte de nosotros es fatal lo que yo acabo de ver ahora con la delincuencia que está aumentando, pero full en el Perú. Esperemos con Dios delante que llegue un presidente que diga si acabó esta vaina, porque de verdad que el país de Perú, tanta cosa bonita que tiene, sería muy, pero muy mal que se llene de la delincuencia y que la delincuencia ropa el país. Nada, mi gente, dejen su like, suscríbanse, esto es Xeneco Show junto a la Uggis.